Tienes Karim, tenes el telón, ponelo por ahí Vaya, vaya Déjela, déjela Vaya Benitez, por qué putas que eres en la calle Vaya Benitez Pegarme Pegarme, Benitez Vaya vení aquí adentro 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 Aquí van a cerrar el portón porque lo tenemos fija Vení, no es que yo no soy prostituta Vení adentro ¿Qué crees que soy pendeja? Ahí está tu marido, vení para adentro Vení para acá Vení a pedir like Ahí viene otro es que yo estoy en la casa de tu mamá yo estoy en la casa de tu mamá y cuál es la culerada qué pero por qué te metes vos por qué vaya 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 déjela 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 no déjela déjela venga déjela déjela el huevo déjela Déjela, 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 déjela. Ya estuvo, ya déjela. Déjela, déjela, déjela. Cuéntame, cuéntame. Déjela. Vamos, Paty, como te ha enseñado mi mamí ojo. Dale, Paty. No, 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 no. Dame, la veo. Vale, échela, vea. Echela. Bueno, pero no. ¿Querán? No, déjela, chébrica. Va, pues. Vaya, quinta, échela ya. Vaya, échela ya. Vaya, fija la puta. Síndrome. Quítate, hombre, ya. Déjala, quítate, hombre, ya. Déjala, quítate. Déjala, que quいて la niña. Vaya, Paty. Déjala, ya. No, si no. Atacá, tía, venga. Quítate, quítate. No. Déjalo, hombre. Quítate, no, quítate. No. Déjala. No, ahí se me is葬ó. Cuando se une. Vaya, me voy a meter la staff. Dejá, arregle el pelo a ella, pues, ya. ¡Para! 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 ¡Calmate hombre! ¡Es que ella es la que anda en la arriba! ¡No! ¡No! ¿Por qué juega mucho? ¡Controle la vida pues! ¡No! ¡No! ¡Pero usted! ¡Es que ella puede andar con quien quiera! ¡Tranquila! ¡Ella puede andar con quien quiera! ¡Ella puede andar con quien quiera! ¡Es tan malo lo que hace! 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 Los imagines San Clara's LOLA FU TALIGUAYADA ¡Ah! ¡Es tan malo!